¡Suscríbete! Toda la carrera ahí y bueno, yo le quiero agradecer a Yamaha, a toda la gente del Blue Team, Yamaha Argentina, a Pergamino Motos que me dan esta mano y la posibilidad de estar acá. ¿Creaste expectativa en la segunda carrera ya que venías muy cerca allí o en el público estaba pendiente hasta la bandera cuadro, verdad, desde el final? Sí, 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 yo quería estar cerca, generar alguna opción de paso, pero bueno, él fue inteligente, cuidó bien, cometió un solo error, pero bueno, no pudimos llegar hasta donde podíamos llegar. ¿Qué te parece el trazado de Arrecife? ¿Qué imagen te ha dejado? Bueno, yo vine el año pasado por primera vez y la verdad que ya el año pasó, me gustó, este año un poquito más porque la moto estaba más competitiva, así que contento, me voy con ganas de volver. ¿Volver este campeonato? ¿Algún otro? ¿Cómo se activa este año? Yo estoy corriendo el campeonato este, en Estados Unidos, es el segundo año que no corro, yo estaba corriendo en La Hama, no corro porque tengo una escuela, en donde está Tati Mercado y Ezequiel Iturrió y un brasilero y bueno, tengo un equipo y estoy atrás de todo esto, entonces... ¿En equipo allá? Sí, en Estados Unidos. En California, se me dificulta correr yo también, pero bueno, estoy en actividad, corriendo, entrenando... Viajás, me imagino, claro, permanentemente. Viajando todo el tiempo, todo el tiempo, así que es difícil, pero es lindo. Has corrido en diferentes categorías, ¿no? ¿Cómo has arrancado? ¿En ciclomotor? ¿En tierra? ¿Cómo fue a ver? Yo empecé en el CAN, en tierra, en óvalos, después empecé a correr motocross, después corrí en pista, en 250, en todas las actividades que hice, corrí en todas las cilindradas, desde 100 a 1000. Así que, bueno, contento y la verdad que eso me da un poquito hoy ser privilegiado, porque yo tengo casi 40 años y los chicos hoy en día son 18, 20, entonces soy un poquito el abuelo, pero me doy el gusto de seguir corriendo. Gracias por estos minutos y por todos los brindados en pista hoy, Pucho. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente del Pergamino.